Májesta, me ha asustado. Solo quería estirar las piernas. He tenido que denunciarte, Madeleine. Escucha, no permitiremos que nadie lea lo que escribe, porque sabrán lo que hacemos. Piensa en las consecuencias. Sí, piensa en las consecuencias. Era una escena espantosa. Allí estaba el cuerpo, tendido en el suelo con un crucifijo clavado entre las costillas, como si fuera una estaca. Y había ratas, cientos de ratas, que se extendían hambrientas sobre aquel montón de harapos. Pronto no quedó más que un esqueleto desnudo. El entierro de las ratas es rápido. Solo es un borrador. Estas palabras aterrorizarán a los hombres. ¿Qué? Piensa, Ana. ¿No es nuestro objetivo? Te ordeno que escribas, Bravestocker. Se te dará una mesa adecuada y tus condiciones mejorarán. Nos acompañarás en nuestras misiones y escribirás mis hazañas. Algún día enviaré tu manuscrito para que el mundo entero lo lea. Que los hombres vivan aterrados para siempre. ¿Le gustan mis escritos? Todo gracias a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!